Gracias. Bueno, vamos a darle la palabra al diputado Julio Borges de Primero Justicia. Por cierto, el presidente le decía a Ramón Guillermo Aveleo en la reunión preparatoria del Consejo de Derechos Humanos que se creó, también incluye dos diputados a la Asamblea Nacional y él le solicitaba a la mesa de la unidad que elige esos dos diputados para que estén allí presentes. Adelante, Borges. Bueno, muy buenas noches a toda Venezuela. Quiero comenzar estas palabras dando mi mensaje de pésame a la familia de Marían Ceballos que murió hoy producto también de estos sucesos, así como el Policía Nacional que también se mencionó y a tantos venezolanos que han sufrido de represión, de violencia y de muerte durante esta semana. A ellos va nuestro mensaje y nuestra razón de estar acá. Ministro Rafael Ramírez, cuando yo le hago seguimiento semanal a la misión vivienda, que se lo hago todas las semanas en todo el país, es precisamente porque me da dolor que estando en el año 2014, todavía tengamos damnificados desde el año 2010. Eso yo no lo entiendo, no lo entiendo. Y le tomo la palabra. Hagamos una contraloría social y visitemos la misión vivienda, le tomo la palabra para hacerlo cuando usted quiera. Pero quiero también ahora hablar de otro tema, que es hablar de los venezolanos que ven con aprehensión que estemos acá. Mucha gente ha dicho, bueno, ustedes vinieron acá a enfriar la calle. Todo lo contrario. En la medida en que estamos tratando de ver si se puede lograr destrancar el juego con las propuestas que ha traído la unidad democrática, en esa misma medida hay una necesidad mayor de protesta pacífica, constitucional, todos los días en todas las calles de Venezuela. Repito, pacífica, constitucional, todos los días de Venezuela. Eso se hace obligatorio, lo dijo el propio Nicolás Maduro. Protesta pacífica todos los días. Usted lo dijo al principio. Y las necesitamos. Porque diálogo, que es lo que se va a iniciar, lo hemos comenzado, y protestas van de la mano. Es la presión que tenemos que hacer en un país donde no hay justicia y no hay instituciones. No son excluyentes. Es diálogo más protesta. Ahora, lo que hay que reflexionar es por qué protesta la gente. Yo el otro día veía en una de las manifestaciones estudiantiles una muchacha que tenía un cartel que decía yo no me quiero ir de mi país, pero quiero vivir en otra Venezuela. Yo no me quiero ir de mi país, pero quiero vivir en otra Venezuela. Y yo vi a esa muchacha estudiante y pensaba, bueno, en el futuro de lo que importa, nuestros hijos. No los hijos de los de la MUT, sino los de ustedes también, y de todos los venezolanos que nos están viendo. ¿Qué país le estamos construyendo? Y lo que es importante es ver por qué esa muchacha protestaba. Y yo me ponía a pensar, bueno, seguro esa muchacha llega a su casa y se encuentra con que a su mamá le marcaron el brazo con marcador para que tuviera que hacer una cola de cinco horas para comprar alimento. Quizás la mamá tuvo que estar haciendo cinco, seis, siete visitas a mercados diferentes para ver si conseguía comida. Por eso es que esa muchacha tenía ese cartel y protestaba. Y quizás esa muchacha protestaba también porque en la noche llegaba su papá trabajando como un burro, matando tigre, y la plata no le alcanza para que la familia pueda comer dignamente ni vivir dignamente. Y quizás esa muchacha protestaba también porque le habrán matado un hermano, un primo, en total impunidad. De manera que no perdamos de vista por qué la gente está protestando. Esa es la causa, la raíz del malestar. Que la gente siente que no hay futuro, no hay oportunidad. Y yo quiero dejar claro eso, porque nuestro país, ustedes dicen que son dos modelos. Señores, escasez es escasez en cualquier parte del mundo. Falta de producción es falta de producción en toda parte del mundo. Sea China, Estados Unidos o Europa, donde sea. Aquí el problema es que, lamentablemente, el esquema económico que ustedes han elegido fracasó. Y se lo quiero explicar brevemente. En un año de gobierno se ha devaluado la moneda cuatro veces. Hace un año cuatro bolos compraban un dólar. Ahorita cincuenta bolos compran un dólar. En un país donde todo se compra afuera. No hablemos de independencia. Todo se compra afuera. Yo veía esta semana las noticias. Llegaron las carahotas de China. Llegó el arroz de Canadá. Llegaron los pollos de Jamaica. Imagínense ustedes, trayendo pollos de Jamaica. Eso para mí es una vergüenza. Porque yo creo, sueño en un modelo donde lo más importante sea lo hecho en Venezuela. Y no gastarse el dinero del petróleo dándole trabajo a los colombianos que traen la carne, a los canadienses que traen el arroz, a los mexicanos que traen el maíz, mientras tanto nuestra producción agrícola está por el piso. Eso a mí me da vergüenza. Si ustedes ven la otra política que se ha hecho, que es la expropiación, vean las empresas. Aceite Diana, por el piso. Lácteos Los Andes, por el piso. Sidor, por el piso. La cementera, por el piso. Agroisleña, por el piso. ¿Qué ha significado eso? Destrucción de empleo. Destrucción de marcas venezolanas. Destrucción de iniciativa. Ustedes lo llaman guerra económica. Yo creo que es una guerra económica. Pero es una guerra económica contra el bolsillo del pueblo. Es una guerra económica contra el derecho de progresar que tiene nuestro pueblo venezolano. No digan que eso es un invento de otra parte del mundo. Es el fracaso de un modelo. ¿Cuál ha sido la otra política económica? Subir precios. Eso al final está castigando a nuestro pueblo. De manera que yo creo que hay que elegir un camino totalmente diferente. Poner a trabajar al sector privado, al gobierno, al pueblo, a producir. Lograr que el dinero del petróleo se invierta acá en creación de marcas venezolanas. ¿Cómo es posible que hayamos gastado 12 mil millones de dólares en compra de armamento ruso? En lugar de transformar eso en riqueza, en producción, en poner a la industria farmacéutica a producir. ¿Cómo es posible que las ensambladoras hayan cerrado? Antes Venezuela producía 100 mil carros al año y ahorita los estamos trayendo de China. No me digan que eso es un éxito. Por eso es que esa muchacha tenía ese cartel. Porque si le sumamos además la violencia, la impunidad que está viviendo el país, obviamente esa muchacha siente que no hay futuro, no hay empleo, no hay oportunidades, no hay seguridad, no hay paz. Además, esa es la discusión estructural, real que hay que dar, porque eso es lo que está sembrando pobreza, malestar y dolor a la familia venezolana. Yo creo que eso es importante, además, en el plano de la Asamblea Nacional también. Yo quisiera que se destrancara el juego la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional se ha convertido en un campo de concentración. El caso de Richard Mardo, simplemente para destruirlo ante juicio de mérito. Juan Carlos Caldera, se necesita un voto, destruimos a María Aranguren. En mi caso personal, yo he sido golpeado tres veces, en tres ocasiones, en la Asamblea Nacional. Y eso fue más bien una gracia celebrada por ustedes. Se me quitó el derecho de palabra. A María Corina le quitaron ahorita su fuero parlamentario. Ese debería ser el sitio del diálogo y es un campo de concentración. ¿Por qué no aprobar más bien las leyes que están allí tapadas? La ley del cestatique para los viejitos. El tema de la ley del primer empleo, las leyes de seguridad social, las leyes de misiones. Están todas en la Asamblea Nacional. De manera que la agenda es concreta. Y yo hago para bien lo que decía Ramón Guillermo Aveledo. Tomemos realmente con seriedad este planteamiento. Veamos el próximo martes. Comprometámonos el próximo martes para ver el tema de la libertad de las personas que están presas. El caso de Leopoldo, el caso de Enzo, el caso de Daniel Ceballos, el caso de Iván Simonovic. Aprovemos esta ley de amnistía que trajo Andrés Velázquez como un aporte. Usted podría aprobarla por habilitante. Podría ser un gran aporte hacerlo en el corto plazo. Y darle la paz a este país por esa habilitante. Discutir la comisión de la verdad. Meter ONG. Pero hagamos las cosas. Volvamos a vernos con una agenda concreta. Que esto no se quede en una habladera de paja que el país diga. Pasaron seis horas hablando y al final no se llegó a nada. Yo le quiero dejar a todas las personas del gobierno una sola frase esta noche. Que por favor la piensen antes de dormir. Dos mitades no hacen un solo país. Dos Venezuelas rotas no hacen un solo país. Dos países fracturados no hacen una sola Venezuela. Y por eso yo quiero darle un mensaje de esperanza a nuestro pueblo. A nosotros nos toca unir a Venezuela. Quizás no a los que estamos acá, sino a nuestro pueblo. Y que ustedes entiendan que mientras haya miedo en Venezuela, no podemos decir que hay democracia en Venezuela. Miedo y democracia son excluyentes. O hay miedo o hay democracia. Y los venezolanos vivimos con miedo hoy. Por eso lo importante es que nosotros entendamos entendamos la responsabilidad que tenemos y podamos lograr entender que el futuro del país depende de lo que nosotros logremos hacer. Que esto no se quede en una foto, que en esto no se quede en que la gente deje de protestar, que esto no se quede en habladera de paja, sino que esto se transforme en una voluntad real de hacer las cosas concretas que hoy hemos puesto sobre la mesa, más las que ustedes puedan poner sobre la mesa para que nosotros podamos decir con orgullo a esa muchacha que tenía un cartel vale la pena luchar por Venezuela. Vamos a lograr ese país que tú sueñas. Y los venezolanos, no importa el problema que haya, unidos vamos a superar nuestras diferencias. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. También para que no se queden en habladera de eso que usted dijo, lo invitamos a que se incorpore a la Comisión Agroalimentaria Presidencial, que a propuesta de Irán Gaviria se creó. Él mismo puede darle a usted un reporte de los avances que ha habido. Estamos muy satisfechos.